No quiero estar sin ti Si tu no estas aqui me sobra el aire No quiero estar sin ti Si tu no estas la gente se hace nadie Si tu no estas aqui no se Que diablos hago amandote Si tu no estas aqui sabras Que Dios no va a entender Porque te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aqui me falta el sueño No quiero andar asi Latiendo un corazon de amor sin dueño Si tu no estas aqui no se Que diablos hago amandote Si tu no estas aqui sabras Que Dios no va a entender Porque te vas No No Derramare mis sueños Si algun dia no te tengo No te tengo Lo mas grande se hará Lo mas pequeño Oh 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 Te haré un cielo sin este Ya se sabe Soltando de entender quién hizo un infierno al paraíso No te bañas nunca porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí me quema el aire Si tú no estás aquí sabrá Si tú no estás que Dios no va a entender por qué te vas No, no Si te veo todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo